¿Por qué no te vas de mi casa ya? ¿Por qué? ¿Ya no me quieres? ¡No! ¡Que si quieres te compro una casa! ¡Ah! Vale, claro, para dormir dentro, ¿no? ¡Voy ya! ¡Claro! ¡Te voy a tirar del tobogán! ¿Por qué? ¡No! ¡Que si sabes que soy Spiderman! ¡Ah! ¡Alestis! ¿Quieres que te pegue un azote en el culo? ¿Qué dices, tío? ¡Que si quieres ir al futuro! ¡Dios! ¡Ojalá! ¿Sabes que si todos se suscriben, te dejo calvo? ¿Calvo a mí? ¿Por qué yo? ¡No! ¡Que si todos se suscriben, me quedo calvo! ¡Ah, tú! ¡Ja, ja! ¡Claro! ¡Suscribíos para que se quede calvo! ¡Darle! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Darle!